Corazón Hay amor, hay dolor Te vas, te vas Chiquilla Puro señal de la sierra Música Y no te aferres a lo que tienes Que en esta vida Todo es pasajero Hoy lo tienes Mañana Dios dirá Y seguimos con paso firme Y los saludos Para la familia García De San Miguel Copala Para Martitos García Hasta los Estados Unidos Música Y detrás de cada sonrisa Siempre habrá tristezas No lloro porque te vas Sino por lo que te llevas Puro señal de la sierra De fe Música 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 ¡Gracias!